ganancias para libres 35 en la última jornada de un mes de enero que está teniendo muchos protagonistas el primero de ellos el banco de japón que por primera vez en su historia ha adoptado tipos de interés negativos lo que ha provocado una jornada de fuertes ganancias en la bolsa japonesa además en españa banco popular banco sabadell y también kaisa bank están registrando fuertes ganancias tras presentar sus resultados y telefónica también sube con fuerza después de anunciar una provisión de 2.900 millones de euros para un plan de bajas incentivadas en españa en eeuu será muy importante conocer el cierre mensual del s&p 500 ya que un cierre por debajo de 1.867 puntos complicaría su aspecto técnico en el ibex 35 los analistas están pendientes del soporte de 8.200 puntos que por el momento ha funcionado en el selectivo español la manera de garantizar nuestro edificio silencioso es un plan de bajas y balancear una estándar con la altura y no se va a la forma de garantizar el crecimiento central. La verdad es que la manera de garantizar que el presidente ér si no se va a la forma de quedar en